La primera vez este mes. Yo creo que debería pagar la multa. Lo dejarán en paz. He visto lo que hacen si no pagas. Pero claro, si el viejo Tom sigue pagando, ¿qué les impide ir a por todos nosotros? Solo pido una parte razonable. El 60% bastará. Eso es demasiado. Debo mantener mi negocio para que mis hijos puedan comer. Si quieres mantener tu negocio y a tus hijos, pagarás ahora. Ahora. No. 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 ¡Suscríbete al fondo! ¡No les dejadlos! ¡Suscríbete al fondo! ¡Suscríbete al fondo! ¡Suscríbete al fondo! ¡Suscríbete al canal!